Bienvenidos a Experiencia Acuática Internacional. Acuario Tritón prácticamente estamos, abarcamos el área de mascotas. Tenemos para cascadas. Muy bien. Nanosuelos de 12 milímetros. Muy bien. Exactamente, nosotros hacemos prácticamente todo lo del acuario. Desde fabricación de la base. ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fisher. Sí, en Experiencia Acuática Internacional. Doy 24 en Guadalajara. Vamos a darle. ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión iremos una vez más a una de las secciones que más gustan en el canal, Blogueando a tu pez. En esta ocasión nos hemos levantado muy temprano. Hemos hecho las maletas porque vamos a viajar aproximadamente 500 kilómetros hacia arriba de la Ciudad de México. Y vamos a ir a una ciudad que se llama Guadalajara. Desde hace algunos años, mis queridos Fishers, en la Ciudad de México se lleva algo que se llama Experiencia Acuática Internacional. Y bueno, el Pezito Shop y Char Fisher van a este evento. Y bueno, el día de hoy vamos a ir para allá. El buen Hugo ya anda por ahí subiendo las cosas al auto. Así que bueno, seguramente nos van a pasar cosas muy padres. Vamos a descubrir productos muy buenos. Y principalmente vamos a conocer a más personas que siguen el canal de Char Fisher que quieren comprar productos de calidad en el Pejito Shop. Y por supuesto, mis queridos Fishers, personas que aman lo mismo que nosotros, que es a los acuarios. Entonces, seguramente será un video muy épico. Seguramente será un video que les va a gustar mucho y que por supuesto quiero compartir con ustedes. Pues, ¿qué les parece? Vamos a dejar de decir tantas cosas. ¿Y qué les parece si mejor me acompañan? Vámonos hasta allá a Guadalajara en Experiencia Acuática Guadalajara 2024. Vamos para allá. Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pejito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios. Todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envíos a toda la república, entregas personales, NKTP. Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores. El Pececito Shop. Ves, queridísimos Fisher, pues llegamos por fin aquí a la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a traer a todos ustedes el evento más importante de acuariofilia que se ha realizado aquí en la ciudad de Guadalajara. Y por supuesto es que su amigo Char Fischer, el Pececito Shop, está aquí presente. Estamos en un recinto que se llama Expo Guadalajara. Allá al fondo ustedes pueden ver la taquilla. La gente está empezando a formar. Y bueno, nosotros vamos a caminar un poquito más. Aquí vamos a pasar a la entrada. Vamos a pasar aquí a la entrada. Y les vamos a mostrar un poquito cómo es. Vamos a ver aquí a los oficiales. ¿Cómo están? Y bueno, vamos a pasar por aquí. Vamos a entrar. Y bueno, sean ustedes bienvenidos, mis queridos pececitos, mis queridos acuaristas, mis queridos Fisher, a Experiencia Acuática Internacional en la ciudad de Guadalajara 2024. Así que bueno, vamos a hacer un video, por supuesto, al mero estilo, al puro estilo del canal de Char Fischer. Y bueno, vamos a pasar a darles un recorrido. Así que seguimos con el video. Mis queridos Fisher, el primer local que nos encontramos el día de hoy es este. Me di cuenta que tienen una amplia variedad de tanto de productos como de algunos peces. Bueno, en esta ocasión estamos con... Con Gerardo. Gerardo, ¿cómo se llama la empresa o el lugar donde trabajas? Bueno, el lugar se llama Pezzotti. Ok. Estamos ubicados por Avenida Tabachines. Ok. ¿En la ciudad de Guadalajara? En la ciudad de... Bueno, en Zapopan. En Zapopan, muy bien. Muy bien. ¿Qué queda más o menos en la ciudad de Guadalajara cuánto? ¿Unos 10 minutos? Sí, unos 10 minutos. Muy bien, amigo. Platícanos a qué se dedican exactamente. Nosotros nos dedicamos tanto a reptiles como aves y más que nada también a ejemplares achóticos de peces. Muy bien. Sobre todo depredadores. Muy bien. Pero por lo que veo, no nada más vendes el pez, pero también vendes todo lo que necesita el animal o el ave o el pez, ¿no? Sí, tenemos una tienda, aparte de ser de mascotas, también tenemos un acuario un poquito equipado. Muy bien. ¿Nos podrías dar un pequeño tour por lo que trajiste hoy de peces? Sí, claro. Vamos, por ejemplo, para acá tantito. Nos vamos a meter hasta la cocina. Y bueno, pues el día de hoy traes animales ejemplares muy bonitos, ¿eh? Muchas gracias. Esta es una cabeza de serpiente que le llama, ¿no? No, es un bichiren del cherry. Es un bichir, sí, sí, pero tienes toda la razón del mundo. Muy bien. El peje. ¿Ese cuánto lo traes el día de hoy, hermano? Ese lo tenemos en 1.200. Todo nuestro stand tiene un 10% de descuento más sus precios. Perfecto. Y bueno, ya podemos ver la amplia variedad, ¿no? Desde africanos, óscares, escalares. Tiburones chinos, uno que otro japonés. Muy bien. Tenemos un bichir, no te pines, muy grande. Sí, señor. ¿Ese cuándo lo tienes el día de hoy? Ese está en 2.000. Muy bien. El buen costo, ¿no? Sí. ¿Ya con el 10%? Aparte es el 10%. Muy bien, por allá de hoy nada más. Ajá, pero esto está. Oye, plantejamos algo. Mucha gente siempre nos dice, es que ustedes tienen todo en Guadalajara, en México, en Monterrey, pero yo vivo en Cancún, yo vivo en Tijuana. ¿Hay posibilidad de que le puedas mandar algún animal hasta la ciudad donde él está? Ajá, por el momento no contamos con envíos coráneos. Muy bien. Porque todavía no llevamos un acuerdo con alguna paquetería de confianza. Muy bien. Ajá, pero sería todo más nada más la parte de Guadalajara. Ajá, Guadalajara, Zapopan, Cajumulco. Muy bien. Todo lo que es alrededor. Ajá, y Manzanillo también. ¿Ah, si a Manzanillo llegas? Sí. Así queda un poquito lejos todo el mundo por aquí, ¿no? Sí, todavía queda un poquito lejos. Pero tienen la forma. Ajá, tengo un contacto de que me ayuda a mandar los pies a Manzanillo. Perfecto, amigo. Bueno, ya también por acá un poco los accesorios de todos los alimentos. Y bueno, pues ahí está. Nada más para que nos digas alguna red social, algún número telefónico que la gente te pueda contactar. Sí, claro. Estamos en Facebook como Petsotti. Muy bien. Y nuestro número de teléfono es 3329-07-8139. Perfecto, amigo. Te damos muchas gracias. Tienes ejemplares muy bonitos, accesorios muy bonitos. Y bueno, ahí está la recomendación. Y nosotros vamos a seguir por aquí por likes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mis queridos Fischer, continuamos todavía aquí en el canal. En la expo y bueno, pues me encontré un stand muy particular. Y bueno, en esta ocasión estamos con... Con Miki. Miki, Miki, platícanos a qué te dedicas exactamente y cómo se llama tu empresa. Tenemos ya tiempo, 30 años para ser exactos. 30 años, muy bien. Sí, así es. Me tocó estar desde Chavito. Acuario Tritón prácticamente estamos... Abarcamos todo el área de mascotas. Muy bien. Acuario, Riff, perros, gatos, roedores, reptiles y aves. Ahorita nos tocó participar con el tema de Acuario. Claro. Tema Acuario Agua Dulce, la distribución de algunas marcas aquí de los patrocinadores. Muy bien. Y algo de Riff. Perfecto, amigo. Sí, así es. ¿Qué tan bien posicionado, qué tanto ves que a la gente le gusta el Riff en esta parte de México? A Guadalajara yo creo que es un hobby que va en crecimiento totalmente. Muy bien. Prácticamente tenemos muy buenos expositores de Riff en Guadalajara. Ahorita realmente no vinieron muchos, vienen muy fuertes de México, pero aquí es un público que va en crecimiento. Muy bien. Así es. Y con respecto al pez de Agua Dulce, ya muy bien posicionado, ¿no? Sí, claro. El pez de Agua Dulce ya está muy bien posicionado. El hobby también se ha mantenido y va en crecimiento también. Y pues ahora sí que ya nada más es cuestión de echarle ganas. Muy bien. Oye, apetejamos un poquito. Mucha gente lo dice, tienen todo en Guadalajara, todo en Ciudad de México, pero yo vivo en Tijuana, yo vivo en Mérida. ¿Hay forma de que le puedas mandar algún pez, algún coral a todo el interior de la República Mexicana? Claro que sí. Por ahí les pasamos redes. ¿Sí, señor? Todo el tema de contactos y estén manejando envíos a todo México. Perfecto. Sí, así es. Y nos pueden ubicar por página, Facebook, Instagram y en nuestra página directamente. Es lo que te iba a decir, alguna red social, algún número telefónico. También, se los dejamos. Muy bien, perfectamente. Y pues nada, hermano, muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que sigas teniendo mucho el día de hoy. Muchas gracias. Y no nada más hoy, sino que todo lo que eres este año, amigo. Muchas gracias. Salve por acá. Bueno, nos vemos entonces nosotros a seguir. Muchas gracias. Continuamos. Saludos, banda. Así que tal, buenas tardes. Mis queridos Fisher, seguimos, continuamos aquí en Experiencia Acuática Internacional en la ciudad de Guadalajara. Bueno, nos encontramos a un amigo que estamos ahí, este, echando la convivencia, amigo. Sí, 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 sí. Bueno, platícanos. ¿Cómo te llamas, hermano? Antonio Cobian. Antonio Cobian. Y, ¿cómo se llama tu empresa y a qué te dedicas? Mira, la marca que estamos echando a andar es Cobian Material Filtrante. Muy bien. Con la intención de que retomemos el tema del cultivo de bacteria, material filtrante biológico. Muy bien. Para tener mejor salud de nuestros peces. Sí, señor. Sí. Aquí, como ves, tenemos una solución para distintos tipos de acuario. Por ejemplo, tenemos para cascadas. Muy bien. Manosueros de 12 milímetros. Muy bien. Para los canister. Muy bien. También tenemos pulidores de agua para que nos vayan a tener el agua totalmente cristalina. Muy bien. Los famosos megacanutillos, pero este viene extraporoso. Sí, señor. De hecho, sí, hasta se siente. Se siente, sí. Lo puedes agarrar como lija. Perfecto. Mira, el nuevo invento que nos estamos aventando. Muy bien. Son seis megacanutillos. Tenemos una filtración. ¿Es como para un canister? ¿Pudiera ser o como para qué es? Esto es como para un zon. Un zon, muy bien. Esto es más para un zon. Muy bien. Tenemos una organización. Tenemos una filtración 360 grados. Lo tenemos en seis piezas. Sí, señor. Y doce piezas. Y lo principal es que tampoco va a acumularse tanto la mierda, ¿no? Exactamente. Es correcto, hermano. Muy bien. O sea, esto te va a ayudar a que todos los desechos se queden aquí en la parte de abajo. Sí, señor. Y toda la parte de arriba siempre estamos aprovechando la filtración. Muy bien, hermano. Perfecto. No, bueno, más es que están también de moda, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esos famosos pulidores con cuarzo, cerámicos. Sí, señor. Me sigue ayudando la misma función. Filtrar 360 grados, acabar más rápido. Qué locura, hermano. Qué locura. ¿Y cómo se te ocurrió esto? ¿O tú ya lo venías manejando en tus acuarios? Lo que pasa es que a mí me gustan mucho las tortugas. Muy bien. Yo tuve una tortuga, una Chelos vibratus, la famosa matamata. Ya, ya. El problema de ella es amazónica. Necesita una carga de bacteria amazónica, o sea... Aga y mea mucho, ¿no? Pues, ¿no? Olvídate. Y luego la piel tiene forma de piquitos. Sí, señor. Cualquier honguito que se le haga, se pudre y te carga la tortuga. Hay inconvenientes. Necesitas tener una muy buena carga biológica. Y el problema era ese. Cuando lo veía yo aquí en México, lo quería ver, es muy caro. Ya. Era muy caro, muy poca gente que lo manejaba. Yo en aquel entonces traía el tema de las importaciones de los equipamientos de laboratorio para las escuelas. Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, vi esa oportunidad y me comencé a traer material filtrante. Al principio fue difícil, ¿no? Porque llegabas con todas las personas, no lo conozco, no me lo piden, ¿para qué es esto? Sí, sí. Y gracias a ustedes con las entrevistas, pues, la gente se va informando y lo comienza a pedir. Perfecto. Sí, porque no tan solo aplica para mi tortuga, aplica para tus peces, para tus discos, para acuarios marinos. Eso es lo que pasa. O sea, necesitamos una muy buena carga biológica. Es que es la intención de todo esto. Muy bien, hermano. Y al final de cuentas, bueno, la gente que tenemos más tiempo en el hobby, sabemos que el corazón de cualquier acuario es la carga biológica, ¿no? Sí. Es la filtración biológica y qué mejor que hacerlo con productos nuevos que nos puede ayudar a esto. Hola, también mucha gente recurre a resinas, a UV, no es necesario. Aunque tengas una buena filtración biológica, te vas a ahorrar un buen dinero. Exactamente, aunque tengas una buena carga biológica, sí. Muy bien. Porque te va a ayudar a mantener los parámetros. Sí, señor. pHs, TDSs, cambios de agua, consejos, siempre usen agua de esmosis. Muy bien. Siempre usen agua de esmosis. Porque siempre se viene el tema de que me hablan, oye, tengo problemas de pH alto, tengo problemas de pH, se me está yendo para arriba. Muy bien. Así, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? No, pues el cambio de agua. Sí, ¿qué agua usaste? La de la llave le puse anticloro y lo metí. Ahí un consejo. Pero no sabemos cada cuándo la red fluvial hace mantenimiento a la red. ¿Y qué le ponen, hermano? No, olvídate. Esos son unos procesos mucho, mucho químicos. Y tú vas a lo meter a tus peces. No, pues ahí, te los acabas. Es correcto. Usen agua de esmosis. Muy bien, hermano. ¿Tienes alguna red social, algún número de teléfono que te pueda regalar? Mira. Ahí lo vamos a poner aquí en el celular. ¿Cómo bien? Ahí está. Filtración biológica, ahí está el número. El número de teléfono. Muy bien. No sé si puedan escanear este y entren directamente al grupo. Perfecto. Oye, te quería comentar. Dígame. ¿Tienes alguna forma de... Porque la gente siempre dice, ustedes tienen todo en México, todo en Guadalajara, todo en Monterrey, pero yo vivo en Tijuana y vivo en Cancún. ¿Hay posibilidades que solo puedas mandar en el interior de la pública? Sí, sí, sí. Mira, diarios hacemos envíos. Tenemos un pequeño grupito donde convivimos, nos compartimos ideas y obviamente se va uniendo gente nueva. Tú ahorita me compras, te comparto, te mando la invitación del grupo para que nos compartas tu experiencia. Y gracias a eso, mucha gente que va entrando ese anime nos hace pedidos. Prácticamente todos los días estamos sacando pedidos. Tú me pides, haces un pedido, yo te hago tu paquete y lo llevo a cotizar a varias empresas, DHL, FedEx, Cafeta, JIT. Y yo le digo al cliente, a ver, si no te urge, JIT te cobra 100 pesos. Si te urge mucho, DHL te cobra 300. Claro. Estafeta te cobra 200. Y ya de ahí nos vamos acomodando con los precios. Pero es la intención, ¿no? Darle todas esas asumidas al cliente. Perfecto, amigo. Nosotros vamos a continuar un excelente producto. Sí. Altamente recomendado, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues queridísimos Fisher, continuamos todavía. aquí en Experiencia Acuática Internacional en la ciudad de Guadalajara. Nos encontramos ahora en Acuario Islas. Bueno, pues en esta ocasión nos van a explicar un poco a qué se dedican. Vamos a preguntarle primeramente, ¿cómo se llama? Soy Carlos, de Acuario Islas. Perfecto, mi querido Carlos. Platícanos un poquito, bueno, ya sabemos que se llama Acuario Islas, pero ¿a qué se dedican exactamente? Exactamente, nosotros hacemos prácticamente todo lo del acuario. Desde fabricación de la base, maderas, equipo, instalación, mantenimientos, monster tank. Prácticamente hacemos todo aquí en Guadalajara. Muy bien, ¿también algún montaje? Todo, todo, amigo. Ok, perfecto. Nosotros desde el inicio hasta el seguimiento de tu hogar, con los mantenimientos y darle copa adelante siempre estamos. Muy bien. Cuando las personas escogen qué tipo de acuario van a tener, también les dan las posibilidades de tener algo, pues, desde algo muy económico hasta algo más. Desde básico hasta la más plus. Muy bien. Todo manejamos en Acuario Islas, este, literal, todo, todo, menos corales. Manejamos corales muy básicos, pero menos corales. O sea, ¿que corales blandos o sí? Ajá, exactamente, nos especializamos sobre todo en acuarios marinos. Muy bien. En peces sobre todo. Muy bien. El plus que sí tenemos, y eso sí me gustaría comentarlo aquí, creo que somos de los acuarios, de los pocos acuarios que sí tenemos una cuarentena real. Muy bien. ¿Verdad? Le damos ese plus de que vayan al acuario, aparten siempre que llegue el pez, y el pez se les entrega hasta el mes o dos meses. Perfecto. Después de que ya salen perfectas condiciones. Muy bien, hermano. ¿Qué te iba a comentar en cuestión de montajes de tipo aquascaping, plantados, también? También lo puede manejar. Digo, que es algo que está de moda, ¿no? También, mira, en eso sí nos tratamos de enfocar un poco en, pues, en el aquascaping básico, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ya cuando son holandeses o de altos requerimientos, se los mandamos a otro amigo que se especializa totalmente en eso. Porque, al final de cuentas, pues, es un poquito más complicado y más tiempo. Supongo que también el hardscape para unos africanos. También. También se maneja, ¿no? Todo esto. Muy bien, amigo. Perfecto. Ahora, platícanos un poquito en dónde se encuentran ubicados para que la gente lo pueda ver. Nosotros estamos en Zapopan. Muy bien. En la colonia Santa Margarita. Muy bien. En Avenida Santa Margarita, 935, local 6. Nos pueden encontrar como Acuario Islas en Google Maps y en nuestra página de Facebook, también como Acuario Islas. ¿De qué días y qué horarios? Abrimos de lunes a sábado, del lunes a viernes de 11 a 8 horario corrido y sábados de 11 a 5. También se me empezó a preguntarte, ¿manejan Acuarios de marca o son, digamos? De todo, amigo. O sea, puede ser desde un Red Sea o algo. Manejamos desde algo así hasta literal las que hacemos. Por eso nos trajimos estas de muestra, pues, para que vean parte de nuestro trabajo. Para que la gente lo pueda ver. Oye, también mucha gente nos llega a preguntar, es que ustedes tienen todo en Guadalajara, en Ciudad de México, pero yo vivo en Tijuana, Cancún. ¿Qué pasa con la gente de por allá? Nosotros no hacemos envíos. La verdad es solamente venta al mostrador. Muy bien. Instalaciones, o sea, si vienes de cualquier parte de la República y nos acomodamos en el precio de los gastos, te la llevamos a donde sea. Eso sí, no hay problema. Pero Guadalajara y área metropolitana, sin ningún problema. O sea, lo único que no hacemos es envíos. Muy bien. De aquí, aquí, de Puerto Vallarta, eso se nos complica por el tiempo de trabajo. Muy bien. Por eso sí tenemos venta al mostrador. Muy bien. Para cotizaciones, la verdad es que yo creo que lo más formal y mejor es que vayan al acuario. Sí, siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque hay un montón de equipos. Me imagino que tú lo debes saber muy bien. Entonces, ahí en el acuario sí les podamos dar y bajar todos los equipos para que vean las calidades y los precios de todo. Muy bien, ya nada más. Desde lo básico o hasta lo profesional. Ya nada más, por último, platícame redes sociales o algún número telefónico. Te digo, en Facebook como Acuario Islas. Muy bien. Esa es nuestra página, que es la única que manejamos para controlarla lo mejor posible. Perfecto. Y el número de WhatsApp es 33 12 95 13 6 8. Ya, pues, los de Guadalajara a la mayoría yo creo que ya nos conocen, pero los que no, pues ahí pueden ir. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un agasajo que nos platicamos un poquito esto. Y nosotros vamos a continuar aquí por Experiencia Acuática. Muchas gracias, amigo. Que te va. Gracias. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y así, ¡le anden!